Que vengan los rumperos para gozar, que traigan compañeras si quieren bailar, que venga el elemento capaz de echar hasta afuera. Que vengan los rumperos para gozar, que vengan los rumperos para gozar, que ya la rumba buena sonagando está, oye el repicador y el cajón sonar. Óyelo, repica, óyelo como suena ya, óyelo, repica, óyelo como suena ya, que vengan los rumperos para gozar. Que vengan los rumperos, que vengan, que vengan los rumperos. No, 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 mira tata, que vengan los rumperos, pero que vengan, que vengan a hacer lo bueno, que vengan tata linda. Que vengan los rumperos, que vengan, que vengan los rumperos. Que mira mamacita de mi vida, no me niegue tu cariño, que tú sabes que te quiero con el alma Que vengan los rumberos, que vengan mi amor divino Que vengan los rumberos, que vengan, que vengan los rumberos Que mira mi amor, que mira mi amor, tú sabes que te quiero con el alma, niña linda Que vengan los rumberos, que vengan mi dibujo en beco Que vengan los rumberos, que vengan, que vengan los rumberos, que vengan Ango, 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 que vengan los rumberos, que vengan Mamacita que vengan los rumberos, que vengan, te lo juro mi amor Que vengan los rumberos, que vengan, que vengan los rumberos, que vengan Que mira mamacita de mi vida, no me niegue tu cariño, que tú sabes que te quiero con el alma, niña linda Que vengan los rumberos, mi amor divino Que vengan los rumberos, que vengan los rumberos, que vengan los rumberos